Amigas y amigos, comenzamos los deportes con béisbol de grandes ligas, porque Salvador Pérez, Asdrúbal Cabrera y Eiria Adrianza conectaron cuadrangulares en una jornada en la que Germán Márquez ganó su primer juego de la campaña y Félix Hernández se fue sin decisiones. Iniciamos en Progressive Field, noveno índice y Salvador Pérez que la desaparece por el jardín izquierdo. Con ron 21 de la campaña para el carabobeño que intentó liderar una tardía reacción para los reales que finalmente cayeron ante los indios, 4 carreras por 3. Pérez se fue de 4-2 con con ron, par de remolcadas y anotada al Cies Escobar, no tuvo suerte en 4 visitas al plato. Otra salida de calidad para Félix Hernández en la que se va sin decisión, el Rey lanzó por espacio de 7 episodios en los que toleró apenas 2 hits, otorgó 3 boletos y ponchó a 4 rivales, lo que fue finalmente una victoria para los marineros de Seattle sobre los océanos. Zulejos de Toronto, 2 carreras por 1. En notas del fútbol, el Real Madrid de igualante del Villarreal a un tanto. Bruno Soriano colocó al frente al submarino amarillo al minuto 45. Ya en el segundo tiempo, al minuto 48, Sergio Ramos, el capitán Merengue, colocó el empate y que significaría también el resultado final de este compromiso. Con este resultado, el cuadro Merengue dejó su seguidilla de victorias en 16. Estaba en búsqueda del récord histórico de más victorias consecutivas en Liga Española. Por su parte, el Barcelona también empató a uno en un encuentro ante el Atlético de Madrid, disputado en el Camp Nou. El marcador abrió en el minuto 41 con un gol de Iván Rakitic para los blaugranas, para imponerse de esa forma en ese momento ante el Atlético. Luego, al 61, el argentino Ángel Correa igualó con un gran disparo a la parte. En Alemania, el Bayern Múnich derrotó al Hertha Berlin tres goles por cero y sigue el líder de la Bundesliga. Frank Ribery, Thiago Alcántara y Archen Robben anotaron los goles del cuadro bávaro. Y hasta aquí los deportes en su noticiero Benevisiono. Un fuerte abrazo para todos.